Por supuesto, para finalizar tenemos que brindar con el maestro, ¿dónde está la copa suya? Yo se la pasé, ¿y qué fue? ¿Se la bebió? No, no, allí me la quitaron. Se la quitaron. Dicen que aquí no se puede tomar porque estamos trabajando. No, esto es cidra sin alcohol, nosotros no tomamos. Pero hay que brindar, por supuesto, porque cuando tenemos una personalidad como usted, definitivamente es motivo de gozo y de brindadera, como digo yo. Lo que pasa es que mi trago es invisible. Míralo, no, téngalo ahí. No, no, míralo aquí, el mío es invisible. Señor, el hombre no quiere la copa. Antes de irnos, señores, Nelson, dame tu contacto porque la gente está preguntando dónde está Nelson Timbal, pero aquí atrás que estoy, Nelson, dame los contactos de Nelson Timbal. Sí, cómo no, para todos, 809-983-0640. Ah, no, 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 los mexicanos están trabajando en eso, esos mexicanos están, parece que se pagó algo. No, está arreglado, y de que él despide con los grandes y nos fuimos. Claro, por supuesto, maestro, tiene que decirme algo. Que aquí se goza. Como debe ser. Las noches son geniales. Aquí se goza, óyeme, invítenme, si quieren invítenme diario que yo vengo. Permanentemente las puertas abiertas. Chilo, tiene que decirme algo. Miquel, tú sabes que los locutores de salsa picamos y tenemos los locutores generarios. Mañana yo estoy en toque de queda en el Oseo de Manzuel de Quina de Otor Betáncez. Y The Last Barber Show se inaugura el viernes con el swing de la salsa. Eso en la carretera de Mendoza, Quina 18. Lo veo allá. A dar su cita ya con el salsomara. Maestro, ¿con qué nos vamos para despedir? A gozar con Chino Méndez y una canción para que las mujeres se la gocen. Claro que sí, mi amor, ¿con qué despedimos? Se llama el tema, se llama, si me hubieran dicho que el amor dolía tanto, yo no me enamoro. ¿Cómo? Yo tampoco, si me lo habían dicho antes, ¿verdad que no? Escúchala que te va a doler, te va a dar durísimo. Ajá. Esta es la salsa más pegada aquí y en Estados Unidos. Compuesta por Charlie Mosquea. Como debe ser. Besotes para Charlie que lo vimos en Nueva York. Así concluimos nuestra noche de salsa. Feliz noche. Un taco de ojo para la gente que le gusta esto. Chiqui, gran. Vamos. Si me hubieran dicho que te rompe el alma. Cuando estás perdido, porque él no te ama. Ese sentimiento que te quema tanto, el que no acaba. Si me hubieran dicho que termina en llanto, no me hubiera nunca enamorado. Por haberme enamorado. Por haberme enamorado. Tengo desplaza del alma. Una noche que no acaba. Un insomnio que me mata. Una soledad en la casa. Tengo un nudo en mi garganta. Una espada que me clava. Una agonía sin esperanza. Una agonía sin esperanza. Si no hubieran dicho que el amor acaba, no me hubiera nunca enamorado. Se me garantizo que se sufre tanto, que a veces la risa se convierte en llanto. Ese sentimiento que te quema tanto, que te mata. Si me hubieran dicho que termina en llanto, no me hubiera nunca enamorado. No me hubiera nunca enamorado. Por haberme enamorado. Tengo desplaza del alma. Una noche que no acaba. Un insomnio que me mata. Una soledad en la casa. Tengo un nudo en mi garganta. Una espada que me clava. Una agonía sin esperanza. Si no hubieran dicho que el amor acaba, que era nunca enamorado. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Los errores en el amor se pagan con dolor y yo tengo que pagar. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Yo puse el alma en la vida, pero estaba enamorado solo. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Cuando nos duele el amor, cuando no estoy respondido. Deja en el alma un vacío y te duele el corazón. Yo puse el alma en la vida, solo recibí desprecios. Y hoy estoy pagando el precio de haberte querido así. No tiene sentido amar, eso es como un espejismo. Yo te quise y te adoré, pero no sentías lo mismo. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Oye, pero José, nunca me dijiste que lo odía tanto. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Yo puse todo lo de mí, tú nada de ti. Los corazones amigos me decían. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Me siento burlado, me siento engañado en el amor. Otra vez me equivoqué en el amor, me enamoré de quien no debía. Si me hubieran dicho que se sufre tanto, no me hubiera nunca enamorado.